A muchos la tecnología les está jugando una mala pasada. Por ejemplo, los celulares ahora tienen más aplicaciones, son más complejos de usar y sus teclas cada vez más pequeñas, algo que complica a las personas de la tercera edad. Pero en el mercado ya hay buenas opciones para ellos. ¿Cómo vivir sin ellos si nos facilita la vida? Llamadas, mensajes de texto y hasta internet tienen estos pequeños aparatos. Si fíjese que tan necesarios son, que en nuestro país hay 21 millones de celulares para 17 millones de chilenos. Eso lo dice todo. Pero tanta cosa que tienen hoy en día, entre juegos, colores, aplicaciones, touch, bluetooth, que los que no tienen una gran afinidad con la tecnología, se pierden. ¿Aló? ¿Con quién hablo? Luis Pessoa sí que sabe de esto. Lo acaban de llamar y las letras de su celular son tan pequeñas que no alcanzó a leer quién era. Es que a sus 67 años tiene problemas a la vista. Para hacernos una idea, él ve de esta manera su celular. Acá, entre el número 1 y el 8, no hay diferencia. De hecho, tuve que cambiarle, comprarme bifocales, porque de lo contrario, la vida es imposible. Pero hace unas semanas, su vida se hizo más fácil. Compró este celular. Números grandes, fácil funcionamiento, no tiene juegos ni los ringtones de moda. Una nueva apuesta para los 2,2 millones de personas de la tercera edad de nuestro país. Llamar y que me llamen. Eso es todo. Está pensado y fabricado para personas que no se manejen mucho en la tecnología. Nosotros tenemos planes que van desde los 12 mil pesos hasta los 30 mil pesos, digamos. Si hasta botón de pánico tiene, en caso de que algo le suceda, debe presionarlo tres veces y envíe un mensaje de texto a cinco contactos que él elija, alertándolos de que algo anda mal. Y ahora está más que feliz, sin grandes lujos este celular. Pretende ser mejor que la BlackBerry y el iPhone y cómo no, si nuestros abuelitos también necesitan comunicarse. ¡Gracias!